Otro viene de pelear en el campeonato, quiere pelearlo Vemos la jugada aquí en el penal de Fuerte Rematando con potencia al medio Eligió a la derecha Islas A los 11 minutos esta posibilidad Un error defensivo de Aguilar, la potencia de Alto Belli De muy buen primer tiempo No pudo yo, la deja pasar Morel Y está rompiendo su dinero Y pierde atrás la pelota Y pierde dos tiempos A los 27 Una nueva oportunidad de Tigre Que estaba en el mejor momento del partido Fica habilitado Rosano Tapa Pozo Se abre demasiado el número 15 Que siempre arrancó bien y terminó mal la jugada No tomó buena decisión Pero con su potencia le ganó Al Polioyola Vemos el gol Marca en zona Colón Y lo sufre el campeonato Gran centro de Morel Cabecea a paparato El alquero hace El centro serio de Jiménez Arriba Morel Gol 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 Cazal Lorenzo, Lovita Larus, empate en el final. Morel. Lo resuelto. Blanco. Se lo tapará el chino a Luna y ahora sí le va a buscar la victoria. Ahí lateral para el conjunto de Cañan. Y no lo va a poder creer, ¿no? Rodrigo. No, va a resuelto en la cara. Se sentó. Inexplicable. La frustración del técnico de Tigre. Lateral que va a ser Blanco. Atención en el área. Vino el centro del área. Arriba para el chino a Luna. Entre dos lo marcaron. Ahí tiró de espina para Tigre que ahora tira la última. Lo terminó Beligoy de buen arbitraje. Empataron el dos en un partidazo. Colón y Tigre que lo ganaban pero en la última bola lo empató el sabalero. La figura igual fue Alto Beli. No lo pueden creer los matadores.